¡Suscríbete al canal! ¡Chao chiquita! Ya estoy yo loca perdía, yo no estaba loca, ahora ya estoy más loca todavía. En fin, bueno, vamos a ponernos serios que la cosa se merece. Estoy aquí para intentar daros un poquito de ánimo a todos mis compañeros y sí me gustaría hacer un llamamiento a que parece ser que ahora sí nos han puesto a todos en igualdad de condiciones y vamos a partir de la misma casilla de salida para volver a intentar levantar todo este santroatlántico, como me gusta a mí decir, de cultura. Así que nada, espero que nos podamos ver en Bienal muy prontito, en septiembre, y a seguir disfrutando de la cultura, que no es entretenimiento y es muy importante eso. Muchos besitos a todos. Gracias por ver el video.